Es plena tarde en el río cuando un Magikarp salta por error fuera del agua y no podrá respirar si no lo ayudan. Por suerte, aparece un Psyduck y usa sus poderes psíquicos. Magikarp no entiende nada, pero no importa, porque es lanzado de vuelta al agua gracias al poder de la mente del Psyduck, quien ya hizo su buena acción del día.